que justamente la vamos a consultar sobre un tema que planteamos en nuestro programa hace un ratito. Advierten que las autoridades no quieren difundir cómo se forman los precios de los alimentos y piden entonces sanciones. Tras el frutazo piden sancionar a los sectores que inflan los precios. Este bendito dilema que hablábamos hace un ratito, que si somos liberales el mercado lo resuelve, pero como el mercado no resuelve nada, hay que intervenir. Entonces, intervenir como intervenimos con la luz, intervenir como intervenimos con el petróleo, que le ponemos un precio competitivo porque si no nos quedamos sin empresas petroleras. Este dilema que enfrenta la Argentina desde el punto de vista político. María del Huerto, muy buenos días. Roberto Novoa desde Mar de Ajo, la saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, buen día Roberto, ¿cómo está? Bien, muy bien. Qué lío que tenemos con estos sectores productivos, sobre todo de alimentos, de la canasta básica, que claro, estos muchachos son liberales y dicen, no, esto lo resuelve el mercado. Pero el mercado la verdad que no resuelve un pito porque al productor lácteo le paga nada y al productor de manzanas y peras le paga nada y lo mismo pasa en todos los sectores. ¿Cómo se resuelve, María? Mirá, nosotros hemos presentado el Centro Renovador en la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley que habla sobre el observatorio de formación de precios de los alimentos. La idea es observar el precio del alimento desde que sale del productor hasta que llegue el consumidor. Vos viste que últimamente la última parte de la cadena, que fueron los grandes supermercados, se han logrado sentar, o sea, en realidad el gobierno logró que se sentaran una sola vez y todo lo que va adelante. Nosotros queremos que por ley ellos tengan la obligación de sentarse en esa mesa y de transparentar la cadena de formación de precios de los alimentos. No puede ser que esto no esté regulado de alguna manera. El Estado le tiene que poner una vista a esto para ver cuál es la porción de cada uno que se va a ir llevando, porque si no, el productor y el consumidor siempre son los mismos perjudicados y increíblemente son los que no forman los precios. Los que forman los precios son los otros, los que están en el medio. Claro. Entonces nosotros creemos que con este observatorio de formación de precios de los alimentos, donde forme un índice y vaya poniendo porcentajes a lo largo de la cadena, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor o la Secretaría de Comercio tiene que intervenir y sancionar duramente, como pasa en Europa, aquellos vivos que remarcan de más. Vos sabés, María, que el fenómeno lo conocemos y te lo explico rapidito para no robarte mucho tiempo. Nosotros tenemos muchas familias que viven de la pesca artesanal. Cuando salen a la playa con su producción, hay un solo tipo que compra, entonces les pone el precio. Y hay días que trabajan por nada. Ese tipo que compra lo pone arriba de un camión y lo lleva a Mar del Plata. Y ahí él pierde y gana el de Mar del Plata. ¿Me entendés? Entonces, el Estado no puede mantenerse ajeno a esto. Tiene que intervenir. De ninguna manera puede mantenerse ajeno. Vos fíjate que el Estado interviene en el fútbol para todo y no interviene en la cadena de alimentos que precisamente produce proteínas. Hoy en el mundo, desde ese año, la gente muere por falta de proteínas. Y tenemos acá totalmente desbastados y desnosados a los sectores de carne de cerdo y al sector del tambo. Son productores de proteínas de alto valor biológico que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita un chico para vivir, una embarazada, un anciano y un adulto para poder trabajar. Entonces, la verdad que parece un desprecio y una desidia que no se entiende más que pensar que no tiene ganas de solucionar nada. Que el que quede, quede y el que no, como decías vos, y del mercado, ¿no? El que salve, se de quien puede. Y el que no, que se brome, que vaya a trabajar. Ahora, María, con esto cierro, porque sé que estás muy ocupada, has tenido la gentileza de atendernos. La intención está buenísima desde lo comunicacional, nosotros la vamos a respaldar, vamos a insistir con esto. Ahora, ¿hay posibilidades de concretar disposiciones, leyes, obligar inclusive al Ejecutivo a trabajar en este terreno? ¿O después esto cae en esa máquina picadora de carne y no pasa nada y seguimos pagando la manzana cara y el productor la cobra 3 pesos? Mira, nosotros en las comisiones de la provincia de Buenos Aires ya hay dos comisiones que está aprobado el proyecto de ley. Va a centrar en la Comisión de Agricultura, la cual presido, y creo que va a salir aprobada y ya se gira al Senado. El tema es que después la gobernadora le ponga la firma para ponerlo en marcha, porque vos abrís los grandes diarios, y la verdad que los grandes diarios están todos subvencionados por las grandes cadenas de supermercados, y vos sabés que los diarios opinan de acuerdo a lo que le pagan también. Claro. Esto es un problema también, que es un cuyo donde nos vamos a encontrar, a ver quién le quiere poner el casabero al gato, o por lo menos un límite, porque no puede ser. Esto ya se sabe que el supermercado está remarcando entre un 35% y un 50%. A ver, yo no digo que no remarque la cubierta para el auto o alguna funda para lo que sea, pero no para un alimento. La canasta básica de alimentos, leche, queso, fruta, verdura, carne, tiene que estar bajo la vista del Estado, y el Estado debe regularlo. Y nosotros, los legisladores, tenemos que bregar por eso. Mientras no estemos en el Ejecutivo, y seamos legisladores, tenemos que pelear por esto, para lograr esto. Después será un problema del Ejecutivo, que es lo que va a querer hacer. Pero nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo. María, muchísimas gracias por este contacto en la mañana. Gracias a ustedes y saludo a tu audiencia, muy amable. Un cariño, gracias, que tengas buen día. Hasta luego.